No están saliendo las cuentas. De hecho, esa fue la batalla que tuvimos recientemente con el gobierno de Canarias. Faltaron ayudas, Román. Yo creo que el primer problema del tomate fue la competencia, en muchas ocasiones desleal de otros productores. Se organizaron de manera menos eficiente que la que hicieron, por ejemplo, los productores del plátano. Y la presión no fue suficiente. En esta vida nuestra hay un refrán que dice que el que no llora, no llora. Ha habido políticos que han cometido fraude. Una vez le puede pasar a cualquiera. Dos, a lo mejor. Pero tres, cuatro, cinco y veinte. ¿A dónde va mi dinero? Los martes en Televisión Canaria.